Olis, ¿cómo están? ¡Mira, Mor! Esta noticia tan bombástica merecía mi saludito que no hago hace mucho en un video Porque hoy es un día demasiado especial Porque sí, Mor, como lo estás viendo en el título por allí abajo Mor, al fin todo se alineó O bueno, todo se está alineando Y vengo con las mejores noticias Creo que las noticias que todos hemos estado esperando Después de que a mí me sacaran las patadas de dos países Pues, Mor, volveré a Corea, volveré por lo alto Ya tengo mi visa para volver y vivir en Corea ¡Ay, miren mi doblado del pantalón! Este pantalón me queda gigante Hoy 28 de junio que te estoy grabando esto Han pasado ya cuatro días desde que mi agencia Bueno, genera, ya tengo una agencia en Corea La agencia que me va a dar trabajito La agencia que me ha patrocinado la visa Por supuesto, visa S6 Visa de trabajo, de modelo, de influencer Voy a llegar con toda a la Corea Hace exactamente cuatro días recibí el mensaje de la agencia Este mensajito de por acá que me alegró Si no estoy mal, la mañana, el día en el que estaba acompañando a Luis en urgencias Que fue hace cuatro días Tengo un videíto de eso Corre, editor mío Ese hermoso video Realmente, Mor, sigo muy emocionada Obviamente yo sabía que mi visado me iba a salir Pero mira, después de haber pasado por ese trauma psicológico, mental Que me hizo pasar China y Corea Como que sí tenía un poco en duda el tema de mi visado Además porque, mira, las visas ahora en Corea están súper difíciles de sacar Los visados de artista Los visados, pues, de modelo, actor, influencer, artista Creo que yo ya les he comentado anteriormente Pero hoy en día, gracias al tema de la prostitución en Corea Por parte de países aladaños a él Con chicas que sacan este visado de artista Entran al país y comienzan a ejercer este trabajo Este antiguo trabajo ilegal en el país Pues se han manchado el nombre de este visado De hecho, hoy en día, realmente que tu visado sea posible Depende de la agencia que consigas Normalmente las personas que consiguen una agencia Y no logran sacar su visado Es porque, o bueno, no tienes experiencia como modelo No tienes experiencia como artista aún O, slash, la agencia a la que estás aplicado Ya ha tenido problemas, está bajo investigación Y pues yo di con una agencia demasiado buena Mira eso en un 2x3 Se hizo pues todo este... Bueno, no, en un 2x3, mira, no te voy a llegar Que yo desde que estaba en el aeropuerto allá en Corea Revisando mi computadora y alistando mi portafolio Para enviarlo a la agencia Que eso fue en mayo y ahora estamos en junio Bueno, ha pasado un mes, ok Ha pasado un mes y piquito Pero la demora de todo este mes fue el papel de la vida Que yo tuve que hacer para la visa De que yo tuve que apostillar documentos Firmar contratos Enviar a Corea Esperar a que Migración hiciera la investigación Pues de mi perfil Bueno, en todo eso se fue un mes Pero pues bueno, ya estamos aquí Ya está aprobada Realmente mi agencia es espectacular Dos amiguitos cercanos están ahí De hecho mi amiguita Aida fue la que me recomendó con la agencia Y pues he dado con una muy buena agencia De hecho a mi amiga Aida también le dieron el visado hace un mes Para finales de mayo ya ella tenía su visa aprobada Por lo mismo Porque la agencia es tan buena que no tiene ningún tipo de problemas Ningún tipo de investigaciones Realmente todo lo hace legal Entonces todos los procesos son bastante rápidos Mi proceso hubiese sido mucho más rápido si yo hubiese estado en Corea De que firmar documentos en Corea y apostillar todo Como planeaba hacerlo cuando volviese de Shanghái a Corea Pero bueno, esos cuantos viejos Ya no vamos a hablar de ese problema que tantas calas Y tanto maltrato psicológico me dio El caso es que habemos visa Y ya yo en teoría podría irme O bueno, en cuanto salga la visa Porque mira, han pasado cuatro días Yo ya me comunico con la embajada Estoy esperando que ellos me den la información que necesito Para ir a la embajada Y que me den mi visa Y ahí sí, poderme irme Pero antes, por supuesto Tengo que dejar acá por estos lugares del mundo todo listo De que el trasplante Porque hasta el son de hoy que te estoy grabando esto No me han hecho ningún trasplante Tengo que dejar el tema Del lugar donde va a vivir mi mamá y mi hermano Pues en Bogotá listo Tengo que dejarles toda la vida resuelta A ellos, para ellos y poder irme Vamos a ver cuánto tiempo me toma Pero sí, quería hacer esta pequeña intro Porque hoy, 28 de junio Empieza mi travesía de huensa a Corea Vamos a ver cuándo puedo volver exactamente Pero acompáñenme en este proceso Espero y el clip siguiente a este Ya sea pues yo yendo a la embajada A estampillar todo O comprando mis tiquetes Yo qué sé Mira, yo estoy demasiado emocionada Porque de verdad que confirmo Que todo pasa por algo Hace comido la miércoles que comí Con todo ese trote de China, Corea Y de vuelta a Colombia forzado Creo que yo no me hubiese mosqueado Para hacer mi visado Estoy demasiado feliz Porque ya voy a poder tener Mi cédula, mi nombre de celular Mis documentos legales Mi banco O sea, voy a poder trabajar legalmente En el país Hacerlo todo bien Porque de verdad que no hay nada Como hacer las cosas bien Por lo legal Sin miedo a nada Mira, sin miedo a que una marca Me patrocine Y yo pueda recibir dinerito Y pueda recibir trabajitos Y pueda pues trabajar como modelo Obviamente Algo que hace mucho, mucho, mucho He querido hacer Cosa importante también Mi seguro médico Ya voy a poder tener un seguro médico En Corea No, mira O sea, voy a poder hacer muchas cosas Voy a poder entrar y salir del país Voy a poder ir a China Sin que me devuelvan Nena, es que ya tengo muchísimos planes Estoy demasiado emocionada Pero una cosa a la vez Vamos a vivir el presente Y por ahora Pues paso número uno Que me den la visa Bueno La visa física Porque ya definitivamente Sabemos visa Qué loca es la vida Qué emocionada estoy Quiero llorar Corea Allá nos espera Y ahora sí More Muy madrugadora y todo Pero camino a la embajada Que no entiendo El pinche sol Que está haciendo en Bogotá Estoy atierrada Pero estoy muy ansiosa A ver si le vamos a sacar Ambas visas Por supuesto Matando dos pájaros De un tiro Mi amor Qué pedo con estos días En la Bogotá Qué bonito está Hemos sabido Llegar a Vigas Amigos Visita Para la visa La más cumplida O la más comoda Cuidando 40 minutos antes Aquí estuve la primera vez Que vine a sacar La visa de estudiante Qué recuerdos Bueno por aquí Un saludo Te voy a esperar Entrevisto Y nos vemos Ya te voy Corea Pasa por aquí Miércoles 17 de julio Y efectivamente Sigo por acá En Ibagueto Toretto Morsh No me he podido ir Para la Corea Y hoy estoy muy perra ¿Cómo te explico yo a ti Mor Que soy bultosal? Y mira Las cosas más inesperadas Solo me pasan a mí Porque Mor Efectivamente Ya era para que yo Tuviese mi visa Mis tiquetes Y estuviese camino A Corea Ahora mismo Pero como soy yo Pues mira De que Mi visa Se embolató un poco O sea Actualmente Ya tengo la visa Pero hace 3 semanas Cuando te grabé El clip anterior Mi visa se había perdido La embajada de Corea No encontraba El código Con el que podían identificar Mi visa Entonces no podía iniciar El proceso de la visa Todo inició Una semana Lento Dos semanas Lento Dos semanas En los que yo Tuve que ir y volver Ir y volver A Bogotá Que bueno Eso ustedes lo vieron En los clips anteriores El caso Es que todo se atrasó Unas dos semanas Ya hace una semana Llevé Los documentos Que necesitaba La embajada de Corea Para que iniciase El proceso Del visado Y ya Se supone que ya está iniciando Me falta esperar Una semana más Para que salga Porque son dos semanas En cuanto voy Entrego los documentos Así que Si todo sale bien En más o menos Cinco días Ya tengo mi visado Pero ahora nos vamos Porque Falta una semana Más o menos Para irme para Corea Faltan dos semanas Para mi cumpleaños Y mientras Sale una cosa Y llega la otra Pues yo Me voy a hacer una sesión De fotos Por mi cumpleaños Por eso es que estoy Así súper lista Y mi amiga Ya ha llegado Por mi Porque si Efectivamente Me van a acompañar hoy A hacerme una sesión De fotos En honor a mi Cumpleaños Ay mírame que linda estoy Y las fotos van a salir Preciosas Así que Acompáñennos El día de hoy Mientras se llega el momento En el que me voy a Corea Ya llegó el lugar Vámonos Ahora si Camino a las fotos Ay señor Con calma señor Que necesito llegar A mi cumpleaños Buenos días Neyna Saluda ¿Cómo es mi maquillaje? Bebé ¿Será que se aguanta Para las fotos? Yo creo que sí Y me encantan Esas ondas Gracias Mira mis uñas Son uñas Ustedes Mírales Ay tan lindos Mira yo me hice ayer también Mírame este color No tengo emoción Me va a quedar todo tan hermoso Me encanta ¿Qué pasó? La torta Mucho mucho más tarde Mor Hemos llegado A el hogar De las fotos La torta sobrevivió Creo que ya la horreé Pero bueno Es que voy a llamar Porque voy 10 minutos tarde Pero llegamos Besamos Aquí por cierto Nos vemos ahorita Cuando ya esté perrita Porque no conozco a esta gente Y La perita Ok amor He llegado a la locación Al estudio Lo que se me puse Me he puesto rojita Porque mira Yo espero que tú no me cujes Ok No hay problema si grabo Ok Gracias Ya estaba grabando Mira amor Yo He trabajado mucho en este cuerpo El último año Ok Yo me merezco Estas haciendo fotos Yo nunca había hecho Algo así como tan Especial Vamos a decirlo así Especial Porque mis outfits Dos de ellos Están demasiado especiales Entonces Tú por favor Y no me vayas a decir Absolutamente nada Que yo no he cambiado Mira una no cambia Solo que una acaba de salir De su ciclo menstrual Entonces una se siente Espectacular A ver te hago un outfit check Sin que me vayas a buscar Ay me maquillé bien Y mira por acá Ya tengo todo listo Para que mi amiga Cuando me estén haciendo las fotos Pues me vaya pasando Las cositas que necesite Pero Ofni check Empezamos con un Espanpanante body Que compré A última hora Porque me recorrí Todo el centro Y vagué Con mi amiga Y no lo encontramos Y a última hora Encontré este Entonces me quedé con este Acompañado de unas Espanpanantes Medias Que me vendió mi amiga ¿Qué opinas de mi outfit amiga? Nina me encanta Te ves radiante Hermosa Todo Les va a encantar Yo lo sé No van a quedar Súper lindas Y este no es el O sea Este es uno de los tres cambios Porque son tres cambios Y además el último Es con las fotitos De cumpleaños Entonces Vamos a comer torta Sí vamos a comer torta Pero amiga Tírate unas tomas Espanpanantes Por favor Que yo allá posando Sus deseos son órdenes Esto de salir de su zona de confort Es que estoy saliendo Con toda Ay esto es doble Esto es una peda Vamos Vamos a las fotos Porque tengo peda Y ya no puedo seguir colocándome Así de rojita Porque ajá no Igual pues no tiene que ser exacto No Sí pero yo obviamente Le sale a hacer algo Pero pues yo trato como darle Creo que puedo empezar a hacer estas Que son como en el piso Y luego pues ya jugamos de pronto En estas, estas Y ya empezamos a jugar Por las sombras Estas son estas botas No Estas todas Cienes botas Nos vamos a ir cuadrando todo Ya tengo las luces Tú acá más o menos posarías Hacia el que lado Tienes alguna preferencia Sí, el izquierdo Algo así Ajá Yo soy re-fuck Que la arena grande ¿Qué? ¿Qué van a decir Ariana Grande? ¿Pintame? Oh, soy re-fuck Todos ustedes dicen Que dice Blackpink ¿Qué? Ya no sabemos Si está siendo sarcástico No, ahora saca sus pozos Miren chicas Pintas 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 Listo Ahora te atranta Uno, dos, tres Porque si es esta De pronto fluye un poquito más De pronto fluye un poquito más Es que me gustaría más No más No tan posudas ¿Me entiendes? Más natural Más fluido De pronto algo más así Eso Esa está súper bien Listo Más natural Más natural Más natural No puedo con este calibre Están hermosas Pero bueno, vamos con el cambio número 2 De outfit Este de hecho era el outfit como más arriesgado Más, ya tú sabes Que la malla, que el escote Pero vamos con el outfit 2 A ver ustedes qué opinan Ok, amor, ahora sí Outfit número 2 Es un outfit más casual Bueno, tampoco tan casual que digamos Es una blusa corta, es un panty Y estas botas que aún no estoy muy segura Si vayan a funcionar en la foto Pero creo que se puede hacer funcionar Entonces vamos a ver cómo va esta sesión Pero ya terminamos la primera Estoy muy feliz con las fotos Vamos a ver estas cómo salen Porque estas son las que más me emocionan Quiero que me atomen y se vea así súper cool Así que vamos a darle Acá ya todos estamos prendidos Vamos a apurarlo Porque está demasiado temprano Para estar perdidos Bye ¿Qué sabes? Estás muy en el mozanero Fíjate para adelante Eso, ahí, listo Ya, listo Vamos a ver este YouTube Y pues TikTok Yo también te sigo TikTok ¿Cómo? Que muy bien Ah, porque también sirvo a una línea con la que tú subías también Que es como de Bogotá Sí, tiene la pinta Rola Ruisa Eso Pero bueno Ni modo Ya no hay opción De hecho, este vestido me gusta mucho Y este vestido Por yo mirar a una chica futurista manifestadora Me lo compré Antes de operarme Yo dije Mira, me lo voy a comprar Y lo voy a usar cuando me opere Y seis meses después me operé Entonces, nena Es hora de utilizarlo Siento que me va a quedar hermoso Es que me queda hermoso Mírame tú nada más Cómo me queda Espérame un momentito Ya vuelvo Ok, amor Ahora sí Último outfit Mírame tú nada más Me he puesto estos taconcitos blancos Porque, de hecho Son las bonitas que se salvaron de mis flotas Entonces, es lo único que encontré Mira tú Qué hermoso Este vestido Me encanta este tono Y me encanta cómo me queda Vamos a ver cómo quedan las fotos Creo que van a quedar demasiado lindas Estas sí son fotos más Focataditas, ya tú sabes No dan prostitos ni calabozas Entonces, creo que van a quedar súper lindas ¡Ya las quiero subir! Bueno, vamos a ver cómo quedan Y de hecho, ya está es la última La última sesión fotográfica Escogemos fotitos Y listo Nena, te ves hermosa Regia Regia A ver, camina como si estuvieras en la alfombra roja ¡Gracias! 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 Terminamos ¿Cuántas horas llevamos? Cuatro, casi cuatro Bueno, ahora sí las vamos a ver, ¿verdad? ¿Las vamos a escoger? Sí Ay, no, esto es muy difícil Vamos a ver ¿Cuántas crees que salieron? No, no sé, como dos mil ¿Cuántas? ¿Cuántas? Se llenó una memoria, ¿no? Sí ¿Cuántas? ¿Una memoria de cuánto? De 10 gigas Yo no sé qué va a pasar aquí, pero mira tú, nada más Hay un montón de fotos que hay como esto, espérate No, y estas son solo del vestido verde Ay, bebé Ay, no, hay demasiadas Estoy muy emocionada Gracias, mi nena, por acompañarme ahorita Te voy a ayudar a comer muy rico Ay, me encanta, que me alimento Vamos a escoger esto Y ustedes no pueden ver porque lo van a ver en Instagram Ya nos vemos Y es que ahora está rápido, ¿verdad? No Y seis horas después de la sesión fotográfica, de escoger las fotitos y de que ya nos hubiesen traído nuestra comidita Uy, ahora sí a devorar, nena Porque esta es nuestra cita número uno Ahorita sigue nuestra cita número dos Que para nosotras eran una hora o dos, tal vez Pero para ustedes, diez minutitos Se chorreó, ay, bebé, eso se ve muy rico Ya, venimos con nuestra cita número dos More noticias de último minuto Mira, se supone que yo me iba a reportar estando con nuestra otra amiga Maleha O sea, de que mi amiga Angie, Maleha y yo Pero mira, ahora mismo estoy de vuelta en la casa de mi sobrina Con las maletas y todo Estamos descansando un poquito antes de volver a salir ¿Por qué? Recibí una llamada de la embajada de Corea Una llamada que yo casi no contesto porque no me gusta contestar llamadas Pero contesté porque yo dije Seiscientos uno, dos yo no sé qué Puedes ir allá Y era allá Una llamada en la que me decían Que si podía ir mañana a una entrevista Con la jefa de la embajada de Corea La entrevista que va a definir si me dan o no la visa Que me da mucho yeyo O sea, me da mucho miedo Mira, obviamente yo no tengo nada que contar Pero después de que en Shanghái yo fui tan Pero tan confiada Porque yo dije O sea, yo no vengo a hacer nada mal, ¿ok? Yo soy traumada O sea, yo estoy traumada con las embajadas Con migración Con entrar a un país Con salir Con viajar Estoy demasiado traumada por eso De verdad que es un daño psicológico el que le hacen a uno allá Pero pues ni modo Es el proceso a seguir Entonces Pues sí Me dijeron que si podía ir mañana mismo Yo de hecho mañana tenía que ir a ver a Luis Pues hacer cambio con mi mamá Así que antes de hacer cambio con mi mamá Voy a ir a la embajada Voy a hacer la entrevista Y si la entrevista sale bien De una vez me da la visa Me dan mi pasaporte Ya me puedo ir Hoy 17 de julio Hoy es 17 de julio ¿Dónde es? 17 de julio Hoy es 17 de julio Mañana 18 Mañana en cuanto tenga la visa Y el pasaporte en mis manos Compro el tiquete Para a más tardar Creería yo que El 20 y 21 de julio O sea que esta visita va a ser mi última visita a Luis Tengo muchísimo por procesar Porque mira Tengo un montón de trasteito acá acumulado en la casa de mi sobrina Que tengo que sacar Pero también tengo que ir a cuidar a Luis Pero tengo que volver Tengo que empacar No sé cómo lo voy a hacer Pero ustedes van a acompañar en este merequetengue Así que nada Les quería dar esa actualización Porque me cogió por sorpresa O sea no pensé que me fuesen a hacer entrevista Me da miedo las entrevistas Pero pues ya toca Así que nada Ahora sí sigamos con nuestro día Espérenme 5 segundos Y que nos veamos Por última vez Por última vez Con mis amigas Dios mío Tengo un déjà vu Bueno no es un déjà vu Pero o sea literalmente Esta misma situación pasó en Corea Yo les dije a mis amigas Veámonos Porque probablemente sea la última vez que me vean Sin saber yo Que me iban a deportar y que deportar a Colombia Y mira Les dije a ellas Veámonos Porque probablemente sea la última vez que me vean Que nos veamos Antes de irme a Corea Y así es la vaina Pero bueno Espérenme 5 segundos Y ya vuelvo Ahora sí mor Última parada de la noche Y con Maleha Maleha y nuestro invitado especial Nuestro compañero de universidad Que mira que muchas chicas Le echaron el ojo Pero cuando supieron que tenías novia Antes dijeron Ano ya no Este territorio ya se ha conquistado Se paró muy bien Se pararon duro Bueno amor Esta es nuestra cita de la noche de hoy Una chocolatada Mira tú por acá Tengo el bizcochito El otro bizcochito El quesito El buñuelo Después de esa dieta que me metí para las fotos de hoy Bien Todos tenemos lo mismo Pero ahora la parte divertida Nena Dale 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 Me gusta ¿Por qué? No 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 Pero no No Pero no No Y con esta maravilla te brinó Maleha, te tengo una noticia Este lunes o martes me voy a Corea Entonces, este probablemente Si sea nuestra última reunión No quieres maleha, yo sé que tú me amas Pero vamos a controlarnos Pero maleha cedió, cedió, casi no se nos va a vernos Por algo pasan las cosas Eso Ok amor, jueves 18 de julio Faltan 10 para las 2 de la tarde Y yo ya estoy por aquí en Bogotá De hecho llegué hace una hora Pero pues obviamente no me atendieron Tuve que ir a tomarme algo de tomar Mientras se llegaba el momento Tengo nervios amigos, tengo miedo Yo sé que una no va a hacer malas cosas Pero es que una tiene un trauma Ok, entonces Me da miedo estas cosas Pero nada, ya estoy básicamente a la vuelta de la embajada Me vine por acá a este rinconcito que no hay tanta gente a grabar esto Pero pues nada, ya tenemos que ir Yo creo amor, que me veo contigo en cuanto salga de la entrevista para contarte Que me dijeron, que me preguntaron, como me fue Tengo mucho miedo, tengo muchos nervios Espero que todo salga bien Porque si me dan la visa de una vez Se compran los tiquetes de una vez Así que nada amor Deseame la suerte de todo el mundo Que la necesito Yo voy a tardar papaya, mi nena Nos vemos al ratito Ya vuelvo contigo Ok amor Hemos salido Habemos noticias Ya he terminado mi entrevista Y me tu nada más que linda Yo me veo Yo estuve 7 horas en ese carrito Iba aquí a Bogotá Me maquillé Me puse guapa Me peiné Mira, estoy guapísima Y perfecta para la ocasión Porque amor Habemos visa Estoy demasiado emocionada Si querrame yo Me pego una pequeña revisada Que no vaya a llegar un carterista A robarme Porque estoy dando un poquito de papaya Pero amor Habemos visa Habemos viaje A Corea Y estoy demasiado Demasiado emocionada Ya ahoritita En cuanto llegue A hacer cambio de turno Con mi mamá Compro los tiquetes Porque ya Ya, ya tengo el papelito Ya dice visa aprobada A ver, te cuento por encimita Sobre la entrevista La entrevista fue en inglés Ya me lo veía yo venir Había por supuesto Un tradutor Un señor coreano Que hablaba súper bien el español Y va a ser coreano Pero la embajadora Pues creo que no hablaba el español Entonces me dijo Hablas inglés Y yo ¿Qué es ahí tú? Ay, señores Esto me ha asustado ¿Qué es eso? Pensé que era alguien Así que nada La entrevista fue completamente en inglés Fueron preguntas muy, muy básicas ¿Has ido a Corea? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hiciste allá? ¿Qué quieres hacer ahora en Corea? ¿Por qué quieres ir? ¿Cómo encontraste esta agencia? ¿Cómo supiste de ellos? Cuéntanos sobre la agencia ¿Te parece segura la agencia? Y ya Ah bueno, también me dijeron Que si ya antes había ido ¿Por qué había ido? ¿Si me había gustado? Y ajá Esas fueron básicamente las preguntas Me dijeron De hecho Discúlpanos por hacerte venir hasta acá Porque vienes desde muy lejos Es un protocolo que toca seguir Este tipo de visas normalmente no se dan acá Es la visa E6 La visa de entretenimiento Y estoy demasiado emocionada Porque ya la tengo Me dijeron Ok ¿Cuándo quieres viajar? Y yo le dije Mira Lo más pronto posible Porque cumplo años Y quiero pasar el cumpleaños allá Me dijeron Ya compraste etiquetes Y yo les dije No Porque no sabía ¿Cuándo me iban a dar la visa? Así que dijeron Sí, muy bien Porque no sabíamos Pues cuánto se iba a demorar esto Pero ya Espéranos 20 minutitos Y te pasamos tu visa Que yo ¿Qué sé? Demasiado feliz Ya la tengo por allí guardadita Pero sí, amor Eso fue todo Eso fue todo por la entrevista Duró máximo 10 minutitos Estoy que lloro de la felicidad Porque pasé por tanto Para llegar acá Mira Hace tantas humillaciones Discriminaciones Y maltrato psicológico Pero bueno Mi vida es un drama, ¿sabes? Es un K-drama Y al fin Este K-drama Tiene un final feliz Al final del día Todo pasa por algo Y si de esta forma La vida quería Que yo aprendiera A hacer las cosas Bien desde un principio Que nunca hice nada malo Simplemente Me eché un poquito A la locha Pues mira Yo no iba a confiar Con que me iban a votar de China Que eso fue lo que empeoró todo Pero bueno Ya Vamos a dejar China a un lado Porque nena Corea nos espera Ya Voy a vivir legalmente en Corea Voy a poder entrar Salir de Corea Sin ningún problema Voy a tener mi banco Mi nombre celular Mi seguro Mi vida ya Y eso me hace Querer llorar Pero bueno Ahora Vamos para donde Luis Vamos a darle la noticia a él Será mi último fin de semana con él Pero estoy feliz Estoy feliz No voy a llorar Estoy feliz Porque sé que Luis Se va a recuperar pronto Y que pronto Va a ir de vacaciones a Corea Pronto me va a visitar Ya Me voy Vámonos a ver Qué dice Luis Estoy demasiado feliz Ya vuelvo contigo nena Vamos a dejar De dar papaya nena Algunos centímetros más tarde More Y ahora sí Teletransportada Y con la batita del hospital Y con mi fan número uno Por allí atrás Rey Tú no me ves como muy bonita Como ¿El pelo? Sí A veces me combinaste Pero no Y si estoy maquillada Ah Y pues la ropa Esa es la que llegué Ni me vio Él ¿Me vio llegar? Claro Por eso mírame Guapa La ocasión No merita Me voy a casar Yo le creo que cuando fui al centro con mi papá Estábamos viendo unas camisas De esas guayaberas Blancas Y yo le dije Esa la puedo usar para cuando me case Y se puso a reír Y yo le dije ¿Usted cree que me voy a casar? O que no Y yo estoy harta De que me salen Pero bueno, amor Yo, como te comenté Llegué a las dos ¿No los comenté? Bueno, le comenté a mi mamá entonces Llegué a las dos a Bogotá Porque tenía la entrevista En la embajada ¿Entrevista de la visa? Sí Se aceptaron ¿Lo que significa? ¿Que hoy compro los tiquetes? No Para irme el martes No O sea, en cuatro días No, Camila Sí, amor Lo que significa Que este es Nuestro último fin de semana Juntos ¡No! No llore, amor Tiene que estar feliz Pero ¿por qué se estés iba? Ya se fue diante Sí, amor Pero ¿por qué? Ya yo dejé todo listo Cumplí mi misión Se me dieron las cosas Usted se va a sanar ¿Pronto va a estar conmigo allá? Yo voy a ir A hacer mi vida A buscar un buen lugar para vivir A listar todo Y para cuando usted vaya a visitarme Pues tenga donde usted poner el rabo conmigo ¿Sí está feliz por mí? Sí Tiene que estar feliz Que tanto que sufrí Tanta discriminación Tanto problema Tantas lloradas Vamos a estar feliz Pero sí Vamos a comprar los tiquetes Ahorita apenas mi amiga La Luisa Me confirme Cuando me puede ir A recoger al aeropuerto Porque Pues la Luisa Me va a recoger Igual ya Luisa Esto debería venir ¿Ok? Acá no vengas A mamar gallo Que papito Yo ya Afortunadamente tenía fechas Estimadas Y salió todo Justo como yo lo había preparado O como había contado con eso ¿Quieres decir algo a la cámara? No muerto Vamos a la cámara Vamos amigos ¡Hijo! ¡Qué felicidad! Que por cierto En estos días Viene mi tía Que mi tía me va a reemplazar A cuidar el niño Yo hoy tengo que comunicarme Con el dueño del Airbnb Que les voy a rentar Para que se queden Mira Los problemas no se san Pero ya no son problemas Son cosas con las que contaba Que se dieron A la perfección Apenas doble con la Luisa Te comento Cuando tengo viaje Porque hoy es jueves Y acabo de ver unos tiquetes Para el pasado mañana Que están baratísimos Pero para el pasado mañana No alcanzo No me da Porque tengo que ir a hacer Unas vueltas Ahí vagué Las vueltas no terminan Pero Corea Ya nos vemos ¡Acha! 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 ¡Acha!